Buenas tardes, les damos la bienvenida a estas jornadas de difusión de carreras de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Para dar inicio a esta actividad vamos a escuchar el mensaje que nos dejó grabado la decana de la Facultad, doctora Ingeniera Graciela Utges. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Como decana de la Facultad quiero darles la bienvenida a esta jornada que forma parte de la semana de difusión de carreras que estamos organizando aquí para que cada uno de ustedes tenga oportunidad de saber más sobre nosotros, sobre las carreras que pueden cursar en la Facultad y también sobre las condiciones, lo que van a tener que hacer para poder ingresar, lo que nosotros llamamos también es el curso de nivelación que llevamos adelante para el ingreso a la Facultad. Así que, bueno, de mi parte, desearles buenas, buenas jornadas. Comentarles también que se saquen, aprovechen para sacarse todas las dudas. Pregunten en estas jornadas lo que quieran preguntar. van a tener en ese sentido toda nuestra disposición para satisfacer las inquietudes que tengan. Yo lo que espero, sinceramente, como parte de la comunidad, esperamos todos, es tenerlos el año que viene a todas ustedes, a todos ustedes, por aquí y tal vez y ojalá, caminando por los pasillos, como siempre ha sido y como que esperamos que vuelva a ser ya a partir de que esta situación que estamos viviendo ahora y que nos hace que estas jornadas, que normalmente son presenciales, tengamos que hacerlas de manera virtual, las hayamos superado y nos podamos encontrar. Así que, ojalá realmente encuentren que estas jornadas jornadas les sirven para darse cuenta que aquí, en este lugar, en estos edificios que forman parte de la Facultad, pueden encontrar un lugar para formarse y, quién sabe, para desarrollar el resto de su vida en función de una vocación y en función de una carrera. Así que, otra vez, bienvenidas, bienvenidos, y estamos a disposición y un cariño, un saludo cariñoso de parte de toda nuestra comunidad. Lo que señalaba la decana y teniendo en cuenta que uno de nuestros objetivos principales es el de favorecer el ingreso a la universidad, realizamos estas jornadas que nos permiten llegar a todas y todos ustedes presentando la oferta académica de grado de la Facultad, que incluye 11 carreras. Desde el año pasado, adaptándonos al contexto que nos toca atravesar y asumiendo el compromiso por garantizar el derecho a la educación, es que hemos diseñado una nueva propuesta de cursos de ingreso. Para ello, los invitamos especialmente a la charla que vamos a realizar este viernes 13 de agosto a las 18 horas, donde vamos a estar desarrollando toda la información acerca de este nuevo ingreso 2022. Después de esta introducción, ahora sí vamos a pasar a la presentación de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Computación. Les contamos que la dinámica de la actividad va a ser una primera parte de presentación de la carrera, y luego vamos a pasar a una instancia de intercambio. Para ello, las invitamos y los invitamos a partir de ahora a ir dejando en nuestras redes sociales, en nuestros chats de Instagram y YouTube, consultas, dudas e inquietudes, para luego compartir a nuestras y nuestros expositores. Nos acompañan en la presentación de la carrera la licenciada Natalia Colussi, que es docente de la carrera, el graduado Luciano Nardelli, también licenciado en Ciencias de la Computación, y nos acompañan también dos estudiantes de la carrera, que son Aldana Zárate y Ezequiel Villasic. Natalia, cuando quieras, te cedo la palabra. Perfecto, muchas gracias Julia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a empezar compartiendo pantalla, así les voy contando sobre la carrera. Muy bien, ya nos presentaron, así que voy a arrancar. Bueno, les cuento un poquito más sobre mí. Mi nombre, como bien dijo Julia, es Natalia Colussi, soy ingresada de la carrera docente del departamento de computación desde hace ya 20 años. La licenciatura en Ciencias de la Computación, de aquí en más, como la llamamos nosotros LCC, como nos conocen en el resto de la comunidad académica, pertenece al departamento de Ciencias de la Computación, y este último a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad. El director de la carrera es el doctor Mauro Haskelioff, quien delegó en mí la difusión de la carrera. El objetivo de la LCC es formar graduados universitarios con un profundo conocimiento en los aspectos básicos de la informática y de las tecnologías actualizadas para el desarrollo del software, donde la sólida formación que recibirán a lo largo de la carrera les permitirá adaptarse y reentrenarse de forma autodidacta en la vida profesional, cuando surjan nuevas tecnologías y necesidades sociales donde la informática deba o tenga que dar una solución. Vivimos... ¿Por qué estudiar? ¿Por qué estudiar Ciencias de la Computación? Muy bien. Vivimos rodeados de tecnología informática y los sistemas de software son cada vez más importantes en nuestra vida. Voy a contarles algunos ejemplos, solo por mencionar algunos de los tantos que hay. Contamos con computadoras, tablets, celulares, smartwatch, que nos asisten en nuestros trabajos, que nos divierten, nos permiten comunicarnos, informarnos, gracias a los sistemas de software que han sido diseñados para tales tareas. Contamos, a su vez, con electrodomésticos, ¿sí? Que hoy decimos inteligentes, ¿está bien? Se les atribuye, ¿no es cierto? Esa capacidad, televisores, lavarropas, heladeras, sistemas de iluminación, ¿sí? Cada vez con más inteligencia, cada vez con más sistemas de software embebidos en ellos. Y en relación a estos, ¿sí? A estos productos, también podemos mencionar que la adquisición de estos bienes cada vez se realiza de una forma más flexible y también más inteligente. Por ejemplo, por medio de compras online, lo cual lleva a demandar más sistemas de software para realizar las operaciones de compra y venda. Es decir, que los sistemas de software no están solo embebidos en los objetos físicos, sino que también aparecen en los procesos sociales. Tenemos cajeros automáticos, contamos, equipamiento médico, la industria, el agro, el transporte, es decir, en el aspecto de los autos, los aviones, los sistemas de navegación para los autos, para los aviones, ¿no? Los sistemas de gestión de reserva, de manejo de cuentas bancarias, de pagos, ¿está bien? En ellos también se da el tema que mencionábamos antes. Los objetos y los procesos intervienen en ellos sistemas de software con distinto nivel de complejidad. Es decir, vivimos rodeados de cosas y quehaceres cotidianos que funcionan sobre sistemas de software. O sea, que se necesita, y vamos a decir también se necesitará, que se escriban, y se escriban muchos programas, para que todos estos dispositivos que nos asisten y los procesos que están informatizados y que nosotros utilizamos funcionen bien. Escribir buenos programas presenta muchos desafíos. Queremos que el software sea correcto y eso es muy difícil. Tenemos el caso, sí, que ustedes ven ahí en la imagen, del Arien 5, un cohete que para poner satélites en órbita o estacionaria, explotó, ¿sí?, a los 36 segundos de su lanzamiento por un error de software. Habían reusado parte del sistema de software del Arien 4, ¿sí?, y este en ese momento anduvo bien, pero en el Arien 5 saltó un error, se evidenció un error que antes no se había mostrado como tal, es decir, existía, pero no se pudo encontrar y no se produjo ningún inconveniente. Lo cual muestra, sí, esto llevó obviamente a la pérdida de un montón de dinero, más allá de que el satélite no se logró poner en órbita, miles y miles de millones de dólares estamos hablando. Esto muestra lo difícil que es el hacer software correcto, porque un sistema puede andar bien por un largo tiempo antes de que el error se evidencie. Similar, también tenemos el problema del sistema postal inglés llamado Horizon, donde estando en funcionamiento por más de 20 años, tras tener más de 500 denuncias de los empleados, que notaban que el mismo tenía fallas, errores en los cálculos de los costos de los envíos, lo cual a su vez se traducía en que se acusara de robo a los empleados. Esto no fue gratuito, resultaron más de 39 personas procesadas, encarceladas, fue muy complejo también reconocer que el software tenía errores, porque se partía de ese hecho de que no existían, y llevó mucho tiempo hasta que se reconocieron y, bueno, se dejó de funcionar. El software, fíjense, también les escribimos ahí, tiene que ser, buscamos que sea eficiente. Todos esperamos que al realizar una consulta en Google, en YouTube, busque entre millones de documentos, archivos, videos, y nos responda de una forma inmediata. Ser eficiente no solamente está vinculado a la velocidad de la respuesta, sino también puede significar usar pocos recursos como memoria o la energía, usarlos de una manera eficiente. El software tiene que ser seguro. Esto no es solo evitar que alguien interfiera con el sistema, es decir, mantener la integridad de los datos, sino que también podría ser preservar la confidencialidad de los datos. En el caso que ustedes ven ahí, de esa máquina, la tercera imagen, es una de las máquinas propuestas para la votación electrónica, un tema en debate, cada vez que se acercan las elecciones, la combinación de estas dos características, la privacidad y la integridad, hace que sea prácticamente imposible hacer que el sistema sea seguro. Nosotros en la carrera, como se ven en el área, se necesitan de ideas nuevas, a problemas nuevos y a viejos problemas. Constantemente necesitamos innovar. Muy bien. ¿Qué herramientas, sí, con todo esto que les he estado contando respecto del desarrollo del software, qué herramienta nos ofrece la licenciatura en ciencias de la computación para afrontar esa difícil tarea? Muy bien. Por un lado, les vamos a agrupar las materias que ustedes van a tener. Algunas de ellas aparecen en primero, segundo año, tercer año, que es el área de matemáticas, ¿sí? Los análisis matemáticos, álgebra, probabilidad estadística, matemática discreta. Por otro lado, agrupamos en el área de fundamentos, ¿sí? A las materias como lógica, lenguajes formales, métodos numéricos, inteligencia artificial y las dos ingenierías de software. Estas materias se ven a partir de segundo año, tercer año, cuarto año y principio de quinto año. Luego tenemos las materias de programación, las dos programación, uno y dos, que se ven en primer año. Estructura de datos y algoritmos en segundo, fundamentos del lenguaje de la programación, eso se ve en este segundo año. Compiladores e intérprete ya en el último año. Programación concurrente y paralela en sistemas operativos, ¿sí? Está bien, también en tercer año, principio de tercer año. Los sistemas de base, arquitectura del computador, sistemas operativos, bases de datos, comunicaciones y seguridad. También distribuidas entre segundo, tercero y el último año. Y materias optativas, esto siempre se renueva. Este es el grupo de materias que podemos decir que están ya desde hace unos años, que es minería de datos, aprendizaje automatizado, programación genérica, procesamiento de imágenes, simulación de sistemas, verificación formal de programas y emprendedorismo. Estas materias, las optativas también, este, ahora con la virtualidad, se pueden llegar a ofrecer nuevas materias, hay programas también de intercambio, en donde se puede realizar parte de un cuatrimestre o materias en otras, este, universidades acá de, del país. Muy bien. El plan de estudio de la carrera corresponde al año 2010. La duración está prevista en cinco años. Las asignaturas son cuatrimestrales. El total de materias que mencioné anteriormente son 28, son obligatorias. Tres son optativas, pueden elegir entre esas u otras. Se puede realizar una optativa también en alguna otra, este, una universidad de, de acá del país. Y, este, tenemos una práctica profesional y un trabajo de tesina. El título que se ofrece es el bachiller universitario en ciencias exactas. Es el título intermedio, teniendo cursado primer año completo, segundo año completo y parte de tercer año. Es un título intermedio. El título final es el del licenciado o licenciada en ciencias de la computación, que se otorga al cumplir todos los requisitos que antes les mencionaba. Hice un espacio también respecto de virtualidad y presencialidad para comentarles, bueno, cómo nos hemos adaptado a la virtualidad. Todas las materias se dictaron. La carrera se pensó para la presencialidad, pero como a todos nos ocurrió, nos adaptamos, no se dejó ninguna materia de dar. Y volveremos, cuando sea posible, a la presencialidad o a las disposiciones que, este, bueno, el rector también nos habilite. ¿Sí? Algún sistema híbrido. Veremos cuando esto sea posible. Siempre hay becas para estudiar. El área es un área que se promueve desde la nación y desde la provincia. Hay organismos privados también que otorgan becas. Ahí pueden buscar noticias recientes de las becas Belgrano, que fue una de las carreras que más recibió becas dentro de la facultad. Así que, si hay alguien que ve en las cuestiones económicas algún impedimento, les quiero garantizar que existen muchas becas para estudiar. Respecto de la salida laboral, bueno, la informática es un área de vacancia, es decir, desocupación cero. Inmediatamente van a conseguir trabajo. Generalmente ocurre que antes de estar recibidos, nosotros siempre, bueno, les aconsejamos que terminen los estudios. Para eso también las becas de fin de cursado son muy útiles. Cuando a veces, bueno, uno necesita quizás el dinero. Así que, bueno, la salida laboral eso lo tienen garantizado. La carrera es una de las mejores carreras pagas, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar una estadística que hay. Les dejo el link para que ustedes después verifiquen los datos que yo les estoy pasando. Eso va cambiando, pero siempre estamos entre los primeros lugares. Y, a su vez, en las cuestiones de salarios van mejorando, obviamente, con uno va adquiriendo otros grados de posgrado o inclusive un doctorado. Bueno, ahí tienen la encuesta, ¿sí? Dentro de todas las carreras en relación a la informática. Está ubicada en el tercer lugar. El año pasado estábamos en el primer lugar. Pero, bueno, son pequeñas las diferencias. Los sueldos son muy buenos. Y se consigue trabajo tanto en local como en el exterior. Los egresados de la carrera. Les muestro algunos de los lugares en donde han trabajado o han hecho sus pasantías. También tenemos egresados que han realizado pasantías en estas empresas como en Google, Microsoft, Intel, en Córdoba. Bueno, Facebook, Texogloban, en YouTube, iRobot. Han hecho varios pasantías ahí. En Accentor también siempre hemos tenido gente. En respecto de lo académico, tenemos LCC trabajando, bueno, acá en la universidad, en la Universidad de Quilmes, en la UBA, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Chile. En institutos externos como el INRIA, EMDEA, el Max Plan, bueno, en la Universidad de Chams, también tenemos estudiantes graduados trabajando allá. Y después en lo que sería entidades gubernamentales para el CONICET en CIFASIS, la Municipalidad, Provincia de Santa Fe, el ANSES y actualmente la Fundación Sadovsky. Muy bien. El contacto, si quieren ver un poquito más de lo que hacemos, algunas noticias pueden entrar o información sobre la carrera más detallada en el sitio del Departamento de Ciencias de la Computación. Y les dejo también un link creado también por la Fundación Sadovsky, que es la que se dedica a promover el área de las ciencias de la computación en el país. Se llama estudiarcomputación.gob.ar. Pueden indagar un poco más sobre el área en todo el país. ¿Sí? Muy bien. Les agradezco por escucharme. Les dejo una frase de Alan Turing, uno de los padres de las ciencias de la computación. Solo podemos ver poco del futuro, pero lo suficiente como para saber que hay mucho por hacer. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra a Ezequiel Visach para que les cuente un poquito su visión como estudiante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Natalia. Yo quería contarles un poco mi experiencia cuando fui ingresante y después cómo fue avanzando. Yo, bueno, antes de empezar a estudiar se me pasaban cosas por la cabeza como le puede estar pasando a cualquiera de los que estén escuchando esto. Y como, por ejemplo, si necesito tener alguna preparación previa en matemática, necesito saber programar desde antes algún lenguaje de programación, si voy a poder. Siempre hay alguien que te dice análisis matemático es durísimo y, bueno, todas esas cosas, esos miedos que uno puede tener, se van yendo al poco tiempo de que uno decide arrancar la carrera. Y no porque las materias sean sencillas, sino porque una de las primeras cosas que vi es el compromiso por parte de los docentes, la vocación por enseñar da gusto ir a una clase donde no hay problema de explicarte las cosas hasta que uno entienda. Y yo lo que vi, bueno, yo no sabía programar desde antes, hacía mucho que había terminado la secundaria, estaba distanciado de lo que era matemática. Y todos los contenidos que se dan se van dando desde lo más básico a avanzando. Y está bueno eso, eso lo que quiero recalcar es que está pensado para cualquiera, para cualquiera que tenga ganas. Lo va a poder hacer tranquilamente, no necesita ninguna preparación previa, más que el secundario que tengan. Y aparte del compromiso docente también se ve mucho, compromiso parte de otros estudiantes, de otros compañeros que uno se va cruzando, con quienes uno va creando vínculos. Y lo que uno ve en estudiante avanzado es siempre la predisposición a darte una mano y ayudarte en lo que sea. Y bueno, uno va avanzando y después se encuentra en esa situación donde uno está ayudando a alguien de primer año. Y está bueno verlo como una comunidad, aparte de una carrera, es como una comunidad con personas que están dispuestas a ayudarse. Y bueno, eso es muy valioso. Después, bueno, uno cuando va avanzando, yo me miro cómo estaba hace un par de años. Y me miro ahora, uno ve el progreso que hace y cómo cambia la forma de pensar, no solamente en los problemas de programación o de matemáticas, sino también en cómo ve las cosas del día a día, las cosas cotidianas, la carrera, las materias que uno ve, te van abriendo la cabeza en muchos sentidos. Todas te aportan algo. Entonces, no hay una materia que yo diga, esto no sé para qué lo estudié. Es como que todo está relacionado, todo te aporta, todo lo que uno va aprendiendo te sirve, lo aplica. Entonces, eso te mantiene interesado y uno ve cómo estaba antes. Entonces, ve cómo está ahora y te motiva a superarte y a querer seguir aprendiendo. Eso es otra cosa que tiene muy linda la carrera. Y bueno, lo que yo quería dejar dicho, el mensaje que quiero dar es que es lo mismo que me dijo un amigo, que fue por quien yo arranqué, fue quien me dio el empujón para que yo arranque a estudiar. Y si te gusta programar o te interesa la programación, la computación, te interesa la matemática, el conocimiento, deja lo que estás haciendo y anda a la facultad que no te va a arrepentir. Y bueno, eso fue lo que pasó y mucho mejor yo para, como para redondear un poco, para mí ya es importante decirle cómo lo vivo yo y si tienen dudas o algún miedo que le den para adelante, que se animen a dar el paso, que arranquen a estudiar el CC porque, bueno, para mí, bueno, para redondear y para resumir lo que vine diciendo, la carrera, los conocimientos, las materias que uno da te mantienen interesado, te motiva a superarte y bueno, y la calidad de la gente que te rodea también es muy buena. Entonces, así es como yo lo veo, esas son las cosas que más me gustan de la carrera y por eso la recomiendo. Y bueno, sin más para agregar, yo espero que les sirva esto, mi experiencia, cómo lo vivo yo y bueno, le paso la palabra a Aldana Zárate y muchas gracias. Gracias. Bueno, hola. Bueno, como ese dijo, mi nombre es Aldana y bueno, ahora te voy a contar más o menos un poco lo que fue mi experiencia por si alguien le sirve o se siente identificado o puede encontrar algún tipo de respuesta a alguna pregunta que no está pudiendo responder. Bueno, estoy en cuarto año de la carrera, ingresé en 2018, así que bueno, ya hace varios años que estoy y bueno, actualmente soy docente también de la carrera, ayudante de segunda y al mismo tiempo estoy trabajando para el gobierno de la provincia. Bueno, contándole un poco por cómo llegué acá, por qué decidí meterme, yo la verdad que por el motivo por el cual elegí la carrera, o sea, sabía que me gustaba, o sea, bastante chica, bueno, más o menos sabía que me gustaba la matemática, tenía cierta afinidad y después de momento de elegir, vi más o menos de un poco de qué se trataba, vi que me interesaba, vi también toda la cantidad de oportunidades que había de salidas, como mencionaba antes, y dije, bueno, vamos a probar. Y la verdad que sí que fue una muy buena elección, porque bueno, así la verdad que llegué hasta acá, la verdad que no me arrepiento. También inclusive yo entré a la carrera con, digamos, con un cierto grupo de gente, si se quiere, pero al final como que, al ser también tan poco estudiantes, como que se va armando un vínculo, digamos, entre estudiantes, como dijo Andrés, entre la misma generación, inclusive los más grandes, entonces, o sea, como que uno siempre se va armando amistades, conocidos, que te van ayudando, y eso justamente es lo que te empuja también a veces a seguir avanzando, como dice, uno nunca está solo, o sea, si uno lo busca, nunca va a quedarse solo. Entonces, bueno, vamos a un grupo de gente así súper enorme, de gente que viene de diferentes lugares, de diferentes secundarias, o sea, por eso recargo lo de la preparación previa, no es necesaria, porque, como les digo, o sea, comparto materias con gente de diferentes localidades y diferentes orígenes, digamos, así que bueno, eso no tengan miedo. O sea, son cuestiones de tiempo, o sea, cada uno tiene sus tiempos avanzando más rápido, más lento, pero siempre, si le pone, va a tener, digamos, acompañamiento para poder avanzar. Así que bueno, eso fue, digamos, la experiencia de estos años, también hablando sobre este acompañamiento que tenemos, por ejemplo, yo estoy en cuarto año, y, por ejemplo, nos toca organizar una jornada que se hace todos los años, que es la jornada de ciencias de la computación, que es organizada por estudiantes, solamente por estudiantes, entonces, aquí eso también nos puede dar una idea de justamente estos vínculos que se forman, de que, o sea, nosotros por, ya es tradición, pero, digamos, a nosotros nos nace buscar investigadores, gente que trabaja en diferentes lugares del país para justamente ver qué temas se están trabajando, qué temáticas, para que también los estudiantes puedan ir viendo, bueno, a ver, porque el tiempo pasa y, bueno, van surgiendo hasta nuevas cosas y, bueno, está bueno saber qué es lo que se está trabajando. Así que, bueno, eso también te paso para invitarlos, que es ahora el mes que viene. Y, bueno, eso, la verdad que eso, lo que les quiero dejar es que yo no me arrepiento de haber elegido esta carrera. Como dijo Ezequiel, yo la verdad que miro hacia atrás en 2018 y veo a la chica que era ahí, digamos, los conocimientos que le tenía, cómo encaraba los problemas, y me veo ahora y la verdad que parezco otra persona. Sobre todo por esto, cómo encarar los problemas, porque si no, uno capaz que no está acostumbrado, o sea, cómo puedes estudiar o cómo justamente encarar un problema y como que también te da cierta actitud de esto de, bueno, intento hacer un problema, no me sale. Bueno, capaz que uno me dice, bueno, ya está, otro día será. Y, no, como que te da esa actitud y, bueno, no, lo voy a seguir intentando. ¿No es por acá? Bueno, cambio, digamos, cómo lo estoy encarando, voy por otro lado de así. Siempre intentar, 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 hasta que eventualmente te sale. O es, como les dije antes, pedís ayuda, hay un montón de gente que te puede ayudar si estás trabado con algo. Así que, bueno, eso les quería comentar. Después, bueno, también por el lado de que, la verdad que, por suerte, la sociedad va avanzando y cada vez hay más mujeres en la carrera, pero, sin embargo, no somos muchas. Pero, bueno, la verdad que yo lo que puedo contar de mi experiencia fue un ambiente, la verdad, muy bueno. Y, por eso también se ven ahí escuchando que está dudando por a ver en qué ambiente se está metiendo. La verdad que, de mi lado al menos, fue una muy buena experiencia. Así que, eso las invito para que cada vez seamos más, porque eso se necesitan. Como ya mencionaron, se necesitan más mujeres, más personas que estudien, digamos, estas áreas, porque hay demasiadas cosas por ver y tal vez poca gente para verlas. Así que, bueno, eso, dejarles que esa fue una experiencia y, bueno, que sepan que hay un montón de oportunidades que van a poder aprovechar si la eligen. Así que, bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Lucio, que ya tiene bastante más experiencia que yo, así que le puede contar un poco más de esto que les hablaba. Bueno, muchas gracias, Aldana. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucio. Como decía Aldana, soy egresado de la carrera, ya me recibí hace cinco años. Hoy estoy, por hoy estoy dando clases también de programación en la carrera. Así que les voy a contar, la idea es contarles un poco qué pasa en el después, una vez que nos recibimos. La carrera de computación, como comentaba Nati, es una carrera muy amplia que nos prepara para trabajar tanto en la industria como lo que puede ser en el mundo de la investigación. La computación, la verdad que es una ciencia que está en constante expansión. Todo el tiempo aparecen nuevas aplicaciones y hoy por hoy forma parte fundamental de nuestra vida. Entonces, probablemente ustedes hayan escuchado hablar de cosas como inteligencia artificial, machine learning, big data, el bitcoin. Son todos conceptos que hace algunos años no existían, pero que hoy por hoy forman parte del día a día. Se aplican en muchísimas áreas. Van desde la biología, los autos que se manejan solos, que creo que Nati lo comentaba, las finanzas, e inclusive los celulares, ¿no? Los celulares los usamos todos los días. Bueno, todo eso está atravesado por la computación. Bueno, aprovechando un poco el espíritu olímpico que tenemos en estos días, yo quería contarles una historia que nos contaba un profesor de la carrera. Probablemente si tiene la oportunidad de escucharla por él va a ser mucho mejor, él es mucho más gracioso y demás. Pero bueno, él nos contaba, nos planteaba la situación, que viene alguien y nos pide que preparemos a atletas olímpicos de nuestro país para un deporte que va a ser agregado en los próximos Juegos Olímpicos, pero no sabemos exactamente qué deporte es. La idea es que es un deporte nuevo, que no sabemos si va a ser con una pelota, si va a ser lanzando algo, si vamos a tener que nadar, si vamos a tener que saltar. No sabemos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo preparamos a nuestros atletas? Lo que podemos hacer es, bueno, vamos a prepararlos con cosas básicas que sabemos que a cualquier deportista le van a servir. Vamos a tratar de que sepa correr, de que vaya a gimnasio, de que esté en un buen estado físico y después veremos. Bueno, esta es la idea de la carrera. Digamos, lo que tratamos es de darle unas bases muy sólidas para que puedan encarar cualquier problema en el futuro, porque no sabemos exactamente cuáles van a ser los problemas del futuro, pero sí sabemos que les vamos a dar con las herramientas para que puedan aprender estas nuevas tecnologías, que puedan adaptarse a los cambios y que vayan a poder siempre estar a la vanguardia de lo que vaya apareciendo. Eso es un poco, digamos, lo que quiere hacer la carrera y yo les voy a contar lo que fue mi experiencia personal. Yo cuando estaba terminando la carrera tuve la oportunidad de hacer una pasantía en IMDEA, que también Nati lo comentaba, es un instituto de investigación que está en Madrid. Ahí estuve durante ocho meses. La verdad que la experiencia fue buenísima. Trabajé con gente de diferentes partes del mundo. Me dio la posibilidad de conocer realmente cómo era de primera mano trabajar en un centro de investigación de primer nivel. Bueno, probablemente muchos de ustedes se estén preguntando qué es esto de la investigación en ciencia de la computación. La palabra ciencia, por ahí, con computación, nos llama la atención. Bueno, todo esto son cosas que van a ir aprendiendo en la carrera. Hay mucho detrás de cada lenguaje de programación. Hay mucha ciencia y está buenísimo. Y eso es algo que la carrera nos prepara para hacer, si es lo que les interesa. Una vez que yo terminé con esta pasantía, bueno, aproveché, obviamente, para recorrer un poco, conocer, viajar por distintos países, que eso también está muy bueno. Pero cuando volví a Argentina, ahí hice la otra parte, digamos. Fui a trabajar a una empresa programando, en particular y retomando un poco con lo que decía antes. Yo, en este trabajo, me tocó trabajar en Python. En el momento que yo había hecho la carrera, no se daba Python en particular. Hoy por hoy sí, pero en ese momento que yo la hice, no. Y, sin embargo, esto no fue un problema para mí. Realmente, aprendí Python muy rápido. Es un lenguaje de programación. Y yo lo que había aprendido era eso. Eran las bases de los lenguajes de programación. Yo sabía programar. No sabía el lenguaje, pero sabía programar. Entonces, la verdad que en muy poco tiempo terminé trabajando para grandes empresas de Rosario, de Santa Fe, de distintos lugares de la Argentina, sin ningún problema. Eso, la verdad, que está muy bueno. Pude programar incluso páginas web, aplicaciones para celulares, muchas cosas que quizá no las había aprendido tal cual en la universidad, pero la universidad me había dado las herramientas para poder aprender y hacer todas esas cosas. Bueno, estuve varios años en esa empresa y después decidí hacer otra pasantía, esta vez en Estados Unidos, en una empresa de robótica que se llama iRobot. Quizá conozcan los robots aspiradoras que llaman Roombats. Bueno, en esa empresa estuve yo, junto con muchos otros chicos de la carrera que también han pasado por ahí, por esta empresa. Bueno, la experiencia fue espectacular. Obviamente, esto queda en California, en pleno, bueno, no es Silicon Valley, pero es el hermano. La empresa es como todo eso que ven en las, por ahí en las películas o que ven en las noticias, de que tenemos, no sé, mesas de ping pong, monopatines para andar por adentro de la oficina. O sea, es todo un ambiente súper relajado. Está buenísimo. Sin embargo, hay gente súper capaz que está trabajando un montón. Y la verdad que aprendí muchísimo. Hoy por hoy sigo trabajando para esa empresa, pero lo hago de manera totalmente remota. O sea, estoy en Argentina y sigo trabajando para esa empresa. Eso la verdad que también es algo que está bárbaro. Les da la posibilidad a la carrera de trabajar desde cualquier lugar del mundo y para cualquier lugar del mundo. Digamos, no hace falta que la empresa sea argentina. En mi caso, bueno, la empresa es de Estados Unidos. Y se puede trabajar. Lo único que necesitan es una computadora, una conexión a internet y no mucho más. Pueden estar en cualquier lado. Lo único que quizás tengan que acomodarse un poco en los horarios. Porque si trabajan para algún lugar que quede en otro lado, capaz que tienen que hacer una reunión en algún horario extraño. Pero más allá de eso, la verdad que pueden hacerlo sin ningún problema. Eso la verdad que está bárbaro. Yo particularmente tuve la posibilidad, por ejemplo, de acompañar a mi novia que ya se fue a trabajar a Francia. Yo pude irme allá, trabajar desde allá sin ningún problema. O sea, la verdad que son cosas que ofrece la carrera que para mí están buenísimas. Y, bueno, como dijo Nati, la verdad que las oportunidades laborales no faltan. Por el contrario. O sea, se buscan trabajadores en nuestro área. Todos los días llegan ofertas para diferentes empresas. Bueno, también Nati lo comentó. Digamos, empresas de primer nivel, de YouTube, haciendo cosas súper de vanguardia. La verdad que es muy interesante. Y, bueno, son cosas que yo creo, por lo menos, van a ser necesarias. No solo hoy, sino mañana y cada vez más. Así que, bueno, los invito y espero encontrarlos a todos ustedes el año que viene en la carrera. Y, bueno, no sé. Con eso yo termino. No sé si hay alguna pregunta o pasamos con María Julia. Bueno, les voy a compartir algunas preguntas que nos fueron acercando. La primera es si se puede o se podrían seguir las lecciones online. Supongo que se refieren a si se puede cursar de manera virtual la carrera. Sí, por el momento, y según lo dispuesto, seguimos todo virtualmente. Ya el año que viene, no sé cómo esto, digamos, seguirá. Pero creo que hay cosas que llegaron para quedarse. No creo que se vuelva una presencialidad absoluta, porque generalmente somos muchos. Los laboratorios y los laboratorios por ahí son chicos. Yo me imagino un futuro donde no vamos a poder estar muy aglomerados. Entonces, tendremos quizás instancias de exámenes presenciales, pero instancias de estudios que van a ser virtuales. Eso es lo que más o menos se viene hablando. ¿Sí? Por el momento, seguimos todo virtualmente. Bien, perdón que se me había cortado la conexión. Sí, no hay problema. Bueno, paso a la próxima, que en realidad las dos que siguen están enlazadas. Una es por qué elegir esta carrera y no ingeniería en sistemas informáticos. Y la otra es qué diferencia hay entre ingeniería en sistemas y LCC. Bien, ya, bueno, hablo un poquito yo, los chicos también me ayudan. A ver, es como una pregunta clásica. Creo que son de las carreras tradicionales de la ciudad, de la región. Una se dicta en la UTN o en la UCA o hay algún otro instituto que actualmente la está dictando. Y, bueno, a diferencia con la LCC, creo que está puesto, digamos, primero somos carreras amigas. Es decir, un LCC trabaja con un ingeniero en sistema, un analista en sistema, eso no hay ningún problema. No somos rivales ni competidores. Y el enfoque, una de las diferencias son los enfoques que tienen cada una de ellas. ¿Cuáles son los fuertes de cada una de ellas? En el área de la LCC, y bien como lo dice su nombre, son en las ciencias básicas de la computación. Ese es nuestro fuerte. La algoritmia, el trabajo en la innovación, el trabajo con la complejidad del problema intrínsecamente, del problema del algoritmo, de los algoritmos, de la composición de todo el problema. Y creo que de las ingeniería en sistemas, bueno, como toda ingeniería, tiene su parte de gestión y de administración que es su fuerte. Pero, bueno, a veces los títulos nos ponen diferencias que no son tales y existe mucha proximidad entre las carreras. De los distintos institutos nacionales o privados. Así que, bueno, eso es un poquito de mi parte. No sé los chicos si quieren agregar algo, si tienen alguna experiencia de trabajar. Yo he visto varios en cuestiones de investigación, compañeros que son de ingeniería en sistemas y no hay ningún problema. Cada uno después va buscando también, dentro de los fuertes que puedan tener cada carrera, su lugar. Lo va descubriendo quizás una vez graduado. Bueno, yo por mi parte les cuento mi experiencia. Tal cual, como dijo Nati, yo he trabajado muchas veces con ingenieras en sistemas, digamos, haciendo el mismo trabajo incluso. O sea que muchas veces la salida laboral depende por donde uno vaya encarando. Puede terminar haciendo el mismo trabajo en cualquiera de las dos carreras. Lo diferente, como también decía recién Nati, es por ahí el enfoque que le da cada universidad, cada carrera en sí. También, bueno, en particular ingeniería en sistemas sí está en Rosario. Pero en otros lugares de la Argentina quizás carreras muy similares se llaman diferentes. O sea, hay ingeniería en informática, acá no existe en Rosario, pero en otros lugares existe. Y bueno, la verdad que son muy parecidas. Terminan haciendo trabajos muy similares. Por ahí uno tiene un enfoque o más en procesos, como contaba Nati, otra más en cuestiones de base, como lo que es. Hay una de las materias que comentaba Natalia también, que es el lenguaje de programación. Que, bueno, trabaja justamente eso, cuáles son las bases de los lenguajes. Es diferente el enfoque en cuanto a salida laboral, muchas veces es muy parecida, digamos. Pero bueno, eso es lo que yo puedo agregar. No sé si ustedes, chicos, Andana o Eze, quieren decir algo. Yo lo que puedo agregar, la verdad, experiencias muy similares. Yo, de hecho, cuando tú estabas también por elegir carrera, también tú me dices la misma pregunta. Y fui y consulté con científica de la computación y con ingeniería del sistema. Y la verdad que recalco lo que dijo Lucio, de que todo depende mucho de dónde uno lo quiera, digamos, para qué lado, para qué rama quiere ir, digamos. O sea, lo que sí quiero recalcar es eso, lo que dijo Lucio, de que uno acá como LCC te dan todas las herramientas, digamos, los fundamentos de la ciencia de la computación, que por eso te da cierta, tal vez, abstracción. A la hora de decir, bueno, las herramientas van cambiando, pero luego uno ya tiene las bases, como que se va adaptando muy rápidamente a esos cambios. Que capaz que, la verdad que, no sé si en ingeniería ya, capaz que, como dijo Nati también, tienen otros fuertes que nosotros no tenemos, obvio. Ellos tienen otras cosas que nosotros, con todo el tema de la gestión de los sistemas, justamente acá nosotros, capaz, carecemos. Y por eso cada uno tiene sus diferentes enfoques, como se dijo, pero después también, capaz que en ingeniería de sistemas le dan otro enfoque, pero cuando van avanzando en la carrera se hagan cuenta que, no sé, que le gustan otras cosas, capaz más similares a lo que nos enfocamos nosotros. Y no hay problema, es cuestión de uno, tal vez, ponerse a ver esas cosas y va a ser uno totalmente capaz de verlo. No es que va a tener algún impedimento, que te van a ir a faltar herramientas para poder complementar, tal vez, con otra cosa. Así que eso, no se preocupen. Esa es la experiencia, al menos, de la gente con la que pude tratar. Bien. Bueno, les voy diciendo, a ver si podemos hacer de manera rapidita, de contestar, porque ya estamos un poquito ajustados con los tiempos. Nos preguntan si hay turno noche de cursado de la carrera. No, digamos, lo que es primer año se cursa toda la mañana, segundo año también, por lo menos el primer cuatrimestre, y después hay cursado más de tarde, y al, no sé, ingeniería de software se me ocurre que se cursa un poquito más tarde que el resto, pero a las 19.30 horas se termina de cursado. No tenemos nocturno como de 6 de la tarde a las 22 horas, esos horarios no hay. Bueno, nos preguntan también, hay varias preguntas acerca de homologaciones de la carrera de ingeniería en sistemas y la LCC. La verdad que no sé bien cómo es que pasan las materias, pero hay que ver. En general he visto que juntan varias materias de ingeniería en sistemas, y por ahí te reconocen, no sé, de tres, capaz que te reconocen dos, o acá tienen otro nombre, pero bueno, eso después se analiza una vez que se presentan los planes de cada carrera, y eso pasa por la gestión también de la facultad. Bien. Bueno, nos preguntan también si es posible dedicarse a la investigación siendo egresada, egresado de la carrera. Sí, 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 sí. Es posible dedicarse a la investigación, se puede seguir estudiando, tener un doctorado con el título que uno puede conseguir en la UNR, poder continuar un doctorado en otra universidad nacional o en el exterior, eso no hay ningún problema, y continuar el área de investigación localmente, o el, digamos, nacional e internacionalmente, no hay ningún inconveniente. Tenemos gente distribuida en todos esos ámbitos, ¿sí? Bien. Y preguntan también si la carrera permite estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y supongo que como todas las carreras, a veces puede ser que te atrases un poquito, pero bueno, a veces la ganas, la motivación es lo que más influye en que uno pueda terminar. En caso particular, bueno, yo en general empecé a dar clase ya de muy jovencita, siendo auxiliar, y sí, me reatrasé un poco, pero bueno, la experiencia que gané, también, bueno, cuestiones económicas, no había tantas becas, pero bueno, lo pude hacer, y tengo compañeros también que han trabajado, quizá part-time, no un trabajo full-time, porque bueno, como todo, demanda tiempo. Pero bueno, sí, sí, hay casos, hay casos. Y si no, están las becas, no se olviden que hay muchas becas. Y es un área de promoción nacional. Bien. Vamos con la última, y es si participan en torneos de programación. Sí, también, no lo mencionamos, pero sí, hay el área de competencias, es un área que se trabaja mucho, los hemos obtenido en los últimos 5 años, buenos puestos en las competencias, que hay competencias regionales, nacionales e internacionales, hemos llegado a todos esos estadios, con buenos puestos en la página del DSC, pueden encontrar algún resumen de cómo ha ido la LCC en esas competencias, hay grupos de entrenamiento, se entrenan en Buenos Aires también, o con otras universidades como la de Córdoba, pero es un área que también se trabaja, y es interdisciplinar. Los grupos se forman con matemática, con física, y eso también es lindo, es una muy linda experiencia para aquellos que les gustan las competencias, súper recomendables, y si no, para simplemente participar y trabajar con otros compañeros de áreas que son afines. Bueno, cualquier cosa quedaron los datos de contacto, así que a quienes les hayan quedado dudas, que por ahí no se les ocurrió preguntar ahora, o alguna cuestión que quieran profundizar, pueden comunicarse con ustedes. Gracias a ustedes, les agradecemos muchísimo Ezequiel, Natalia, Aldana y Lucio por su participación y sus valiosos aportes. Invitamos a quienes quieran a seguir con la charla del día, ahora a las 18, que es la presentación de las carreras de licenciatura en física y profesorado en física, y a seguir el cronograma de charlas que tenemos durante la semana. Hubo preguntas acerca de los cursos introductorios, así que reiteramos la invitación a la charla informativa acerca del ingreso este viernes 13 a las 18 horas, y les adelantamos que la modalidad de los cursos va a ser virtual, y que arrancan en el mes de septiembre. Bueno, agradecemos a todos y a todas por haber participado de esta actividad, que ojalá les haya brindado herramientas para tomar la decisión de qué carrera universitaria iniciar, y por supuesto que será de inmensa alegría para la facultad, contarlas y contarlos como nuestros próximos ingresantes de 2022. Por último, invitamos a seguir las redes sociales de la facultad, donde actualizamos la información acerca de los cursos introductorios, el trámite de inscripción a la facultad y el proceso de ingreso en general. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.